Estamos en un plan de lucha, la verdad, ya hace seis meses que venimos cobrando muy mal y este, bueno, llegó el aguinaldo y que se venció el 30 de junio, bueno, no tuvimos ninguna respuesta por parte de la gente empresarial y bueno, decidieron nuestro gremio convocar esta marcha y bueno, ir a pelear por los derechos de todos los trabajadores. Nosotros esperamos que se solucione porque sabemos bien que mucha gente utiliza el medio de transporte pero bueno, también queremos hacerle llegar la preocupación a toda la gente de parte de nosotros que nosotros también somos padres de familia y por el cual también tenemos que llevar alimentos y todo eso a las casas así que bueno, estamos atravesando un momento muy difícil pero bueno, esperemos que se solucione lo más antes posible porque nosotros queremos seguir trabajando, queremos subir al coche y seguir trabajando y prestar mejor servicio. Esta medida es para que nos paguen el sueldo, el aguinaldo y en apoyo a todos los compañeros de todas las empresas que estamos todos en la misma estamos esperando que nos den una solución. Hemos hablado con los distintos delegados y le hemos solicitado que lleven esta medida en forma pacífica no somos gente de hacer ningún desorden somos trabajadores que estamos en un justo reclamo por sueldo, salario y por obra social. Vamos a completar la jornada porque creo que la empresa ya expusieron su problemática de no poder afrontar el pago de los aguinaldos Mañana si se continúa con la medida va a ser de igual manera que en el día de hoy Desde las cero horas del viernes Así es